Si vas a ver esto, no te preocupes, al cabo de un par de minutos ya no querrás estar aquí. Así que olvídalo, aléjate, lárgate mientras sigas entero, sálvate, seguro hay algo mejor en televisión. O ya que tienes tanto tiempo libre, a lo mejor puedes hacer un curso nocturno, hazte médico, puedes hacer algo útil con tu vida. Llévate a ti mismo a cenar, tiñete el pelo, no te vas a volver más joven. Al principio lo que se encuentra aquí te va a cabrear, luego se volverá cada vez peor. Robo esta introducción de asfixia para hablarte de olores en el baño. Si eres una de esas personas desafortunadas que todas las mañanas tiene olor a caño en el baño, alguien olvidó instalar un sifón. Quizás esto de sifón lo asocias a ese caño que se rompe abajo del fregadero o en el lavado y que nos da las pérdidas y nos moja todo. El sifón es un artefacto pensado para que no salga olor por las tuberías. Una trampa de agua mantiene aislado el interior del caño que va conectado al alcantarillado con el ambiente de nuestra casa. Bueno, aquí es donde te vas a cabrear un poco porque no te voy a explicar cómo eliminar los olores del baño, sino que en este video vamos a ver cómo evitar al momento de hacer las cañerías que estos impregnen nuestros hogares. ¿Qué es lo más frecuente que me encuentro en baños, cocinas y lavados que tienen estos problemas de olor? Primero que se compraron los accesorios, sean receptáculos de ducha, pileta de piso o sifones de la peor calidad posible, bueno, los más económicos. En otras, los productos son buenos, son de alta calidad, están pensados para olores, pero le sacan las trampas porque resulta que eso no deja pasar el agua o que se tapa o que se llena. Ahora, la cañería de desagüe sanitaria de una casa, de una vivienda, necesita un mantenimiento, tanto la grasera, al menos una vez por mes, la grasera de la cocina, como el sistema cloacal del baño. Debe ser limpiado por lo menos cada dos o tres meses. No existe un motivo, no existe una excusa por la cual en la cocina o en el baño tengamos olor a caño. La única razón por la que ocurrió esto fue porque no se tomaron en cuenta las medidas, las precauciones para ventilar las cañerías o colocar trampas de olor, sifones, en los tramos clave de la instalación para que nos sirvan de reten de esos olores. Esto debe ser carísimo y por eso no se instalan en mi baño. Lo cierto es que no, algunas piezas son más baratas que hacer lo mismo con la bañilería. La primera pieza que te mostré, que es un codo con acometida, es ideal para colocarlo justo en la abrida del water y desde ahí conectar una ventilación al exterior. Tan simple como conectar un caño de 63, un codo y sacarlo al exterior. Ahí nos garantizamos tener toda esa cañería principal ventilada. La pileta de piso, hacer una pileta de piso de ladrillos, no solo que queda fea una tapa cámara con una baldosa que se destapa, que si es de cerámica se suele quebrar. La pileta de piso es sifonada, es una tapita de 10x10 y listo. La usamos como drenaje si se inunda el baño o si no quisiéramos poner este drenaje la podríamos usar perfectamente como receptáculo de ducha. Luego ahí conectamos el lavado y el bidet. Ahora si estás pensando en remodelar tu baño o hacer el baño nuevo, no dejes de pensar en esto. Siempre será mejor gastar un poco de dinero y tomarse un poco de trabajo en limpiar estos sifones cada determinada cantidad de tiempo que tener permanentemente esos malos olores en el baño. Otra recomendación, un sifón en la última cámara de la fosa séptica o si estamos conectados a la red de alcantarillado, en la primera cámara un sifón hacia la cañería del alcantarillado que es de donde proviene la mayoría de los olores. Espero que esta información te sea útil, en algún momento vamos a hacer un video como solucionar estos olores porque justo tengo alguna tarea donde tengo esa dificultad en un baño que es un baño nuevo y tiene olor porque conectaron la ducha directamente a la cañería sin pasarla por la pileta de piso. Muchas gracias por la atención, nos estamos encontrando en un próximo video.